Hoy os hemos traído a una persona, a una joven investigadora, profesora titular, María Antonia de Real Mario. Estaba con el nombre portugués, con el visible su nombre de correo, con María, que me acaban de invitar hace poco, y estaba comentando que es una buena oportunidad esto de los hermanos en los institutos, porque al final ella aprende cosas de lo que ve en un instituto, porque donde está metido a la gestión, y yo cuando he ido allí he visto también como lo que está hablando más a ella, escribes cosas y algunas cosas te quedas contando. Está creciendo mucho, ella pertenece al Instituto Regional de Investigaciones Aplicadas, científicas aplicadas, y es un instituto formado por grupos interdisciplinares, muy parecido a lo que ocurre aquí. Lo que pasa es que hay menos bioquímicos y hay muchos más físicos. Probablemente yo animaría a los que sois biotecnólogos a preguntar sobre qué particulares tiene este trabajo, que aparece en el título, es lo que parece que es bastante atractivo, en un mundo macroscópico. Yo creo que eso nos tiene que incitar a todos, y a los que yo no lo puedo ser particular, porque ella ha estado trabajando no solo con cosas de los físicos, sino sobre todo con cosas aplicadas en biotecnología. De su currículo, voy a destacar un par de cosas, pero como lo veis ahí, es muy extenso. Esa investigadora, el hecho de que no fuese la titular, le vino a todo casi, casi, hemos estado hablando de ello, le vino a todo casi, casi, arregló enseguido, consiguió la rama de Cajal, pero al mismo tiempo también tuvo la oportunidad de conseguir la plaza, cosa que accedió, por circunstancias de movimientos dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, también ha sido premio, lo destacaría que ha sido premio L'Oreal, como investigadora mujer, y yo creo que es un buen exponente de lo que se llama una mujer investigadora en nuestros días. Nada más, vamos a dejarla que conté ella, porque yo si no me conté a ella, me lo pasan con ella muy bien. Es realmente la que lleva el laboratorio donde trabaja, además de hacer gestión, entonces es un placer contarle a mi bebé. Gracias. Bueno, buenos días a todos, y muchísimas gracias Ricardo por invitarme, aquí es un placer evidentemente porque tenemos una amistad, y aparte por estar aquí, la verdad que como ha dicho Ricardo, yo creo que está fenomenal poder visitar otros centros, y yo creo que a todos nos enriquecen muchísimo. Yo creo que quien está afuera de este mundo, muchas veces no lo entiende, yo mi marido asesorio no tiene nada que ver con esto, y me dice, ¿por qué se tiene aquí a no sé dónde? Y bueno, ahana, pues si yo me asesoría y ya está, pues ya. Realmente yo creo que todos los que nos animamos a ir a otro lado, porque a todos nos han ido a un montón a crecer como científicos y como personas también. Bueno, yo voy a contar un poquito lo que hacemos, el título lo he puesto así, porque realmente querría un poco contaros cosas que le hemos echado a los materiales y qué podemos hacer con ellos, contaros un poco qué modificaciones les hacemos, y luego en qué las aplicamos, y luego algunos ejemplos reales, y los que hemos pasado de TVA por Nano, a TVA por Nano por las propiedades de Nano, eso será más el final de la etapa. Entonces, bueno, yo me voy a interrumpir, siempre que queráis, no tenéis ningún problema, que lo que me gustaría, lo que más es que le voy a ir a poner una idea general de lo que hacemos, y cualquier duda se la puedo responder, pues lo haré. Bueno, yo estoy en Ciudad Real, en nuestro instituto, yo pertenezco a la Facultad de Química, mi plaza de titularidad está por el instituto que os ha dicho ya Ricardo, que se dedica, y pues eso, en ese instituto tenemos un poco de todo, tenemos físicos, tenemos tecnólogos, tenemos químicos orgánicos, químicos físicos, un poquito de todo, y luego también pertenezco a la Facultad de Química, la docencia de Aranos, la Facultad de Química, y el área de Química, la docencia de Aranos, concretamente, ¿vale? Entonces, bueno, este es el instituto que os he dicho, ¿vale? El Instituto Regional de Investigaciones Científicas a Pineras, y luego con la Facultad de Química. Entonces, bueno, yo voy a contar un punto con el final, ¿vale? El producto que está, también agradeciendo, pero me parece importante empezar. Esto era, cuando empezamos el grupo, ¿vale? Nosotros veníamos del grupo de Química, orgánica, mi índesis se basó toda, síntesis bajo radiación microondas, todo Química orgánica, mucha molécula y poca pina, ¿vale? Estuvo muy bien, aprendí mucho, pero, pues luego cambiamos, cambiamos totalmente. Esther, que está aquí, ¿vale? Esa es la misma hora, la jefa del grupo, y ella empezó a trabajar en nanomateriales de campo. Tras ella, cuando volvió, me fui yo también a hacer un postdoc a Italia, donde empezaba también a aprender todos estos campos. Entonces, cambió mucho, le hacemos muchas modificaciones clínicas, nanomateriales de carbono, y luego, pues buscamos muchas aplicaciones. Entonces, a mí, la verdad que, pues la tesis me requirió mucho, pero este campo me gusta mucho. o sea, le buscamos una aplicación, y para qué, pues realmente me gusta mucho. bueno, pues empezamos, éramos poquitos, pero bueno, la verdad es que, por suerte, vamos creciendo, y esta es una de las últimas fotos que tenemos. Y la verdad que, ahora mismo, pues estamos dentro de un proyecto europeo, que es de la Flaxi, que no sé si a vosotros lo conocéis, en teoría, Europa fomenta fundamentalmente dos líneas, una de ellas es de grafeno, y otra es de cerebro. Entonces, estamos dentro de la línea de grafeno. Y la verdad que eso, y la crisis que ha habido económica, se nos abrió muy bien, porque Europa, pues nos ha seguido financiando bastante. Entonces, bueno, es uno de los campos que nos seguimos. Y bueno, pues este es el grupo, como os he dicho, de los últimos fotos que tenemos. Somos cuatro profesores, que serían, Esther, Enrique, y Sonia, y yo, y los demás, pues son postdoc, y estudiantes de doctorado, y estudiantes de máster, que bueno, también un poco depende del nombre. Como os he dicho, fundamentalmente, tenemos financiación de la Flaxi, y pues luego de la Junta, acaban de dar nuestro proyecto, y el Ministerio, y la verdad que es, ahora mismo, pues está económicamente, y en un grupo, pues ha sido bastante, por suerte. Aunque un alumno que tuve yo, decía que es la religión, va por barros, que ahora ha tocado uno, luego toca otro, pero nunca ha sabido dónde va a estar uno. Nosotros, ahora mismo, no estábamos nada. Y bueno, lo que os quería hacer ver, es lo que os he contado, os venimos de las dos, tanto Esther como yo, que son las que empezamos, de una base orgánica, que nosotros éramos todos, íntesis orgánica, y todo esto, lo hemos aplicado, al campo de los nanomateriales. No sé muy bien, lo que sabéis, de los nanomateriales de carbono, y os voy a contar un poco aquí, y luego un poco, pues se lo tomo sin su mano. ¿Vale? Entonces bueno, pues como sabéis, yo creo que ya todo el mundo, más o menos sabe, lo que son los nanomateriales de carbono, uno de los más importantes, es el grafeno, y como os he dicho, pues nosotros trabajamos mucho con el grafeno, porque estamos dentro de este proyecto europeo, está Plasic. Entonces bueno, pues tenemos grafeno, nanotubo, que son pues grafenos enrollados, ¿vale? Y yo creo que pueden, más o menos ya por lo que los conocéis, el grafito, pues son muchas láminas de grafeno, que están empaquetadas, ¿vale? Está el premio Nobel, que se consiguió por el aislamiento del grafeno, desde el grafito, ¿vale? Y bueno, pues tenemos un tipo de estructuras, zulerenos, nanodigamos, ¿vale? Y todo, de todo. Este tipo de nanomateriales, pues se aplica en muchísimos campos, ¿vale? Y hoy lo que os voy a contar, o sea, básicamente lo que os voy a contar, es que modificaciones químicas hemos hecho, y cómo las hemos aplicado, ¿vale? Y lo hemos visto con ello. Entonces bueno, el campo de aplicaciones es enorme, ¿vale? En materiales, en bio, de hecho nosotros, pues realmente colaboramos con médicos, con ingenieros, con un poco de todo, ¿vale? Entonces bueno, yo dentro de todos los nanomateriales que trabajamos, nosotros trabajamos con nanotubos, trabajamos con nanojón, trabajamos con grafito azul 2, con grafeno, mucho, pero bueno, Esther, que es la persona que os he dicho antes, estuvo hoy aquí, ya os dio una charla, no sé si alguno le ha asistido, en el que os contó básicamente muchas cosas de grafeno, ¿vale? Que es la línea principal. Entonces yo me voy a centrar en otros nanomateriales. Muchas de las cosas que os cuento aquí las aplicamos a otros nanomateriales de igual manera, ¿vale? Entonces bueno, yo me voy a centrar fundamentalmente en carros nanojón, ¿vale? Que son así, ya los cuento exactamente lo que son, y en grafito adulto, ¿vale? Todo va a ser basado en carros. Bueno, ¿qué sucede? Pues que todo este tipo de nanomateriales tiene un fábrica muy importante, ¿y cuál? La baja solubilidad, ¿vale? Son nanomateriales, son pues, un polvo así negro, que se disuelve regular en un caso todo. ¿Y qué pasa? Pues que lo debemos aplicar, pues sobre todo, si lo debemos aplicar a bio, necesitamos que se lo utilice, y necesitamos pegar la molécula que queramos. Entonces, pues ahí es donde entramos a juego nosotros, ¿vale? Ahí es donde entramos los químicos orgánicos en juego. Entonces, pues que tenemos que hacer, modificar, diseñar estrategias que nos permitan solubilizar estas estructuras, pegarle la molécula que deseamos y así poder aplicar. ¿Vale? Y en eso se va a basar la charla, en ver cómo hemos modificado las estructuras y en qué las hemos aplicado. ¿Vale? Entonces, bueno, los nanohomes, ¿qué son? Pues como no sé, como creo que todos sabéis, el grafeno es una lámina de carbonos SP2, ¿vale? Formando hexágonos. Cuando esa lámina la enrollamos, tenemos nanotubos, ¿vale? Hay una sola capa. Cuando ponemos varias láminas de grafeno enrolladas una sobre la otra, tenemos nanotubos de varias capas. ¿Qué sucede? También están los nanohomes, que son estos. Son un poquito menos conocidos, se utilizan menos. A mí me gustan bastante, de hecho, yo he trabajado bastante con ellos. ¿Qué hacen? Pues esos tubos, bastante parecidos a los nanotubos, se forman, tienen, forman clases así, tipo flor, como los tenéis aquí. ¿Vale? Esto es una imagen de un microcopio de alta resolución donde veis, pues la flor, ¿vale? Es una flor, un nanotubo para todos los lados. Y entonces, lo que tenemos es una macroestructura, ¿vale? Toda formando por tubos. Este es el tubo que está formando esta macroestructura. Es muy parecido a un nanotubo, es una lámina de grafeno enrollada, pero ¿qué es? ¿Qué variación tiene? Aparte de que esté, los tubos son tubos y ya está, la aluna no tubos. Aquí, aparte de que está formando una flor, tienen algo bastante importante que es esta punta cónica, ¿vale? Tiene una punta mucho más cónica y en esa punta se combinan hexagons y pentágons, ¿vale? Y eso le da unas características diferentes a los mismos, aparte de la estructura de forma. Tienen un diámetro aproximado de 900 anómetros, para que sabáis la idea más o menos, ¿vale? de qué tamaño estamos trabajando, como ya sabéis, lo que vemos es eso, cuando nosotros lo miramos así, directamente, lo vemos un polvoneto. Bueno, pues ¿qué pasa? Productos, por ejemplo, los hemos aplicado a nivel biológico. ¿Qué ha pasado? Como se ha dicho, tenemos que modificarlos, para que sean solubles, tenemos que meter moléculas de determinar todo lo que nosotros queramos. ¿Qué hicimos? Pues una de las cosas que hicimos, que al contaré la estrategia de cómo lo hicimos, fue enganchar a estos nanohomes dendrímeros, ¿vale? A cromoléculas, que os probo que sabéis lo que son, y ya os lo cuento un poquito, que les dan muchos puntos alrededor de ampliación o de espolvurización, ¿vale? Y hacen que sean bastante solubles. Bueno, pues un dendrímero, yo creo que más o menos, no sé si lo sabéis o no, pero bueno, son estructuras macromoleculares, ¿vale? Lo que tienen, un esteleto, ¿vale? Dendrítico, tienen diferentes, dependiendo de las ramas, o sea, del crecimiento que tienes, pueden ser de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación, o incluso más, y grupos tercinares, ¿vale? Son unas 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 macromoléculas, pues eso, como forma un poco circular, ¿vale? Que van creciendo en ramas, dependiendo de cuántos crecen, pues tiene una generación o otra. Pues este tipo de estructuras, nosotros la reclamos a los nanohomes. Para poderos anclar, tenemos que preparar los nanohomes antes, ¿vale? Yo aquí, esquematizo siempre un tubo, pero acordaros que es una flor, ¿vale? Ya la flor, eso funcionalizamos. Lo que pasa es que no puedo poner la flor entera, porque es muy incómodo para hacer el esquema sintético, ¿vale? Entonces, yo cojo mis nanohomes, mis flores, y les pongo bajo y radiación microondas, todo esto nos viene de nuestro background en síntesis de microondas, ¿vale? Síntesis orgánica de microondas, le hacemos una, una reacción radical, ¿vale? y le metemos estos grupos con un poco, les protegemos y tenemos aminos en la periferia, luego le hacemos una reacción con el acilato de metido y creamos grupos estrés en la periferia, preparándonos para el anclaje a los dendrímeros, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos los estrés, tenemos pamanes, ¿vale? Los pamanes son dendrímeros que terminan en su periferia con aminas, ¿vale? Entonces, le unimos pamán de cuarta y de sexta generación, que tienen estos aminos en la periferia, hacemos el anclaje y entonces ya tenemos nuestras flores con esos dendrímeros en la periferia, ¿vale? También a estos dendrímeros le anclamos dendrímeros, o sea, a estos nanofor le anclamos dendrímeros que encapsulan nanopartículas, de manera que podemos aprovecharlas por lear esas nanopartículas, encapsulamos por las nanopartículas, por ejemplo, paladio y utilizamos estos sistemas para que sean catalíticos. En este caso, lo que hicimos es que le anclamos nanopartículas de oro, ¿para qué? Para poderlos seguir, para tener un factor de seguimiento, ¿vale? Cuando sean nuestros vehículos, como habéis visto al principio, en ese tranecito lo que queremos es un sistema que sea un vehículo, un vehículo de material genético, ¿vale? Entonces, aquí tenéis las imágenes que existen de estos sistemas donde veis esta es la flor de nanopomb, ¿vale? y estarán anclados con dentímeros, los dentímeros no los vemos, pero por el contrario, aquí, ¿qué vemos? Vemos nuestra flor con puntitos, ¿esos puntitos qué son? Las nanopartículas de oro que os he dicho, ¿vale? Entonces, eso nos va a servir, hemos anclado una macromolécula que nos da mucha sororidad porque tiene un montón de grupos amino que aparte, ahí esos grupos amino pueden ser anclaje de lo que queramos o sistema de interacción para el material genético, ¿vale? Tenemos un montón de cargas positivas en la periférica y además hemos metido una partícula que nos permite seguirlos, ¿vale? Ver dónde están. Entonces, bueno, pues este sistema lo hemos sintetizado, tenemos nuestra flor con nuestros dentímeros, ¿vale? Con un montón de cargas positivas alrededor porque todos esos dentímeros tienen cargos muchísimos aminos y entonces nos permite el anclaje tener SRNA. En este caso hicimos un estudio además a nivel biológico en el que le entramos el SRNA y vimos si realmente servían para ser transportadores y sí que servían. Cuando veíamos las células teníamos dentro todo nuestro material, ¿vale? Realmente lo teníamos dentro. O sea que realmente cogía el SRNA y hicimos muchas pruebas en las que vimos que se cogía el SRNA que era una interacción suficientemente fuerte para que se cogiera y que entraba dentro de la célula, ¿vale? Entonces estudiamos el crecimiento de algunas proteínas, ¿vale? Bueno, pues eso. En este caso hemos conseguido modificar nuestros sistemas, tener sistemas suficientemente solubres para que se puedan utilizar a nivel biológico y que sean transportadores. Y esos transportadores incluso pueden llevar a las partículas que nos van a servir como marcadores, ¿vale? Como marcadores de esos sistemas. ¿Qué le pasaba a esos sistemas cuando nosotros utilizamos? Que eran muy pocos efectivos. Eso pasa mucho. Los vehículos en general de material genético o de drogas son pocos efectivos. Pero, ¿qué tenemos de bueno nosotros? Tenemos una superficie enorme en la que en otro solo podemos meter una cosa y podemos meter dos. ¿Por qué no? Porque no podemos anclar una cosa a un sitio y otra a otra. Porque no podemos anclar a nuestro... Es lo bueno, lo bueno a nuestra superficie es que tenemos una flor que tiene un montón de sitios donde anclar. ¿Por qué no puedo anclar una droga, por ejemplo, y un sistema que me direccione totalmente a un sitio? Pues lo vamos a intentar. Entonces, en una colaboración con el profesor Marco Colombati, ¿vale? Pues ellos tenían un anticuerpo que era completamente selectivo contra células cancerígenas, ¿vale? De cálcer de próstata. Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a diseñar una estrategia en la que yo pueda pegar un fórmaco a un lado y mi anticuerpo en el otro. De manera que tendría un cable, o sea, un vehículo selectivo. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues primero hicimos una reacción que es una reacción bajo la de cemirondas, ¿vale? Se llama, se denomina reacción de Prato, ¿vale? Es un sistema que en el que alquilamos una cadena que además es una cadena en la que intentamos buscar solubilidad en nuestro sistema con un grupo protector, un ánimo protegido. Hicimos la primera bonificación. Después hicimos otra reacción radical, como la que habíamos hecho anteriormente, para tener otra ánimo protegida con otro grupo protector. que se pueden desproteger selectivamente, ¿vale? Podemos elegir cuál de los dos protegemos, porque no se le protege en el medio de la ciencia y en otros medios básicos. ¿Vale? Luego tenemos un sistema con una disfuncionalidad que podemos proteger selectivamente y que podremos modificar selectivamente, ¿vale? Entonces, tenemos ya aquí, hemos desprotegido uno de los ánimo y le vamos y le vamos a anclar el ciplatino, ¿vale? Un fármaco, que es un fármaco que se estudia mucho para el cáncer, ¿vale? Le anclamos a este fármaco y ahora en el otro punto que vamos a anclar, a anclar nuestro sistema que nos va a guiar, ¿vale? Nuestro sistema que va a ser selectivo, ¿vale? Le protegemos aquí y metemos el anticuerpo, ¿vale? Por tanto, tenemos un sistema que está modificado doblemente, donde en un lado donde tiene un fármaco y en el otro lado un anticuerpo. Nosotros lo hemos diseñado con ese fármaco que es anticuerpo pero podemos perfectamente cambiar el fármaco y cambiar el anticuerpo con el otro, ¿vale? Este diseño nos permite una gran desatilidad, no tiene por qué ser para este, puede ser para otro, ¿vale? Entonces, bueno, lo metimos en células, comprobamos el control, ¿vale? Y compusimos células positivas y células negativas. Estudamos el rama, ¿vale? Eso soñaba el rama. Y vimos cómo realmente las que eran positivas, aquellas que tenían realmente que eran de cáncer, había entrado perfectamente en nuestro sistema, ¿vale? Esta es la respuesta que da el rama de los nanofón, esas flores, ¿vale? Esta es la señal que da el rama. Y en cambio, en la que no lee el control negativo, no hay, no hay señal de rama, ¿vale? Esto es prácticamente simplemente un peligro y no se ve nada. Comparado con esto, no tiene nada que ver. Con lo cual, comprobamos realmente la selectividad de nuestro sistema. Realmente hemos conseguido tener un sistema en el que tenemos realmente selectivo y entran aquellas células que nosotros queríamos que eran cancerígenas, ¿vale? Entonces, pues eso, diseñamos un sistema doblemente funcionalizado, un sistema más versátil en el que podemos cambiar el anticuerpo, el fármaco y otros otros sistemas con el mismo grupo de... o sea, con las mismas funcionalizaciones para codificar, ¿vale? Codificar como queramos. Bueno, pues en otro campo, ¿vale? Para que veáis un poquito que hacemos un poco de todo, ¿vale? Pues, también trabajamos en colaboración con el profesor Cliff Bulldy, que es un... vamos, es un experto en células solares y todo ese tipo de temas, ¿vale? Y entonces, no sabe cómo afectaba las materias de carbón a las células solares, ¿vale? A las de la estesa y solar cells. Entonces, hicimos un estudio comparativo en el que adicionamos a estas celdas el nanojón, nanotubos y lafeno, ¿vale? En ese estudio comparativo vimos que mejoraba la eficiencia, topando con este tipo de nanomateriales, mejoraba la eficiencia y si comparábamos los tres, el lafeno con el nanojón y con los nanotubos oxidados y no oxidados, veíamos que el que más mejoraba y que más aumentaba la eficiencia era el nano. Así que dijimos, bueno, vamos a seguir con ellos. Vamos a intentar modificarlo para intentar, a ver si mejoramos más, ¿vale? Mejoraba un poquito, pero queríamos ir mejorando más. ¿Qué hicimos? Pues sintetizamos estos tres dendrones, ¿vale? Que son, los denominamos con dos patas, con tres patas y con cuatro patas. ¿Vale? Entonces, este tipo de dendrones los caracterizamos y vimos que estaban más o menos en el rango necesario para que puedan ser buenos para utilizar las células solares, esas células solares, ¿vale? Entonces, bueno, los caracterizamos, como veis, aquí tenemos el ultravioleta, el rango bastante bueno, es un rango adecuado para poder utilizar las células solares. Entonces, pues, nos parecieron interesantes para unirnos a nuestros nanófones. ¿Sabemos que los nanófones eran buenos? Pues ahora vamos a poner una molécula que además absorba más, ¿vale? Y que nos mejore la eficiencia a ver qué pasa. Teníamos estos cuatro, os he dicho, de dos patas, de tres patas y de cuatro patas, ¿vale? Y entonces, hicimos una interacción no covalente, ¿vale? Las que os había contado antes eran interacciones covalentes pero hacemos todo tipo de modificaciones covalentes o no coales. En este caso, hicimos un no covalente, ¿vale? Pusimos nuestro nanófone con nuestras moléculas, ¿vale? Uno, el dos y el tres y luego lavamos, ¿vale? para intentar quitar todo aquello que no estaba realmente unido lo dejó valentemente y nos quedamos con nuestros sistemas funcionalizados, ¿vale? Teníamos tres sistemas, el que tiene un hido de dos patas, el que tiene un hido de tres patas y el que tiene un hido de cuatro patas, ¿vale? Hicimos la caracterización, se ve muy bien en la ultravioleta, no siempre es fácil cuando tenemos nanofone porque al final la cantidad de moléculas que teníamos no es tanza y muchas veces no podemos ver esa señal de ultravioleta aunque tengamos la molécula, pero en este caso se veía muy bien, se veía muy bien la señal de ultravioleta además de manera más profunda esta es la ultravioleta de nuestro sistema de cuatro patas y cuando lo teníamos unido con el nanofone se movía la banda, eso realmente nos deja, o sea, nos deja claro que realmente hay una interacción entre ellos, muchas veces hay mucha discusión entre si cuando le ponemos algo, realmente está unido o no está unido pero aquí realmente tenemos hasta un movimiento, esto nos deja claro que realmente tenemos una unión, una unión infinitiva, ¿vale? Entonces, bueno, hicimos, estudiamos el quenching también, ¿vale? estuvimos adicionando a la molécula, ¿vale? que estaba de cuatro patas y fuimos adicionando nanofone de manera que fue agreguntando el quenching de la molécula, de la fluorescencia, eso también nos deja ver que hay una interacción, una interacción realmente real entre nanofone y nuestra molécula y estudiamos los tres sistemas dentro de las vidas solares, esto lo hicimos en colaboración con el profesor Elmería Gildo García en Valencia y le topamos estos sistemas, ¿vale? la esencia de las vidas solares y vimos que el que tenía cuatro patas era el que más aumentaba la eficiencia en estos sistemas, ¿vale? realmente conseguimos que habiendo hecho una interacción no covalente entre nuestras moléculas y nuestro nanofone, pues hemos conseguido un aumento en la eficiencia de las raíces empresariales solares, ¿vale? bueno, y ahora me muevo un poquito a otro campo, ¿vale? bueno, en literatura se ha hecho un artículo, no sé si sabéis algo de eso, yo no sabía nada, pero estoy aprendiendo un poquillo, pues, cuando tenemos un ramo, hay gente que lo que hace es que el problema del ramo es maravilloso, nosotros ahora tenemos uno y la verdad que nos da muchísima información en nanomateria, de hecho, pero uno de los problemas de ramo es la sensibilidad, entonces, hay muchísima gente que se dedica solo a eso, a buscar sus beneficios que mejoren la sensibilidad del ramo, ¿vale? casi todo el mundo lo hace con nanopartículas, ¿vale? utiliza muchos metales, nanopartículas metálicos, muchos metales para esto, pero realmente, hay mucha búsqueda por tener otro tipo de sistemas, otro tipo de sistemas arrosátiles, que no puedes tener un metal, entonces, había algún artículo, un par de artículos en los que utilizaban un ráfeno para aumentar la sensibilidad del ramo, entonces, bueno, pues lo dijimos, pues tenemos un ramo maravilloso, que es un realizó que tiene tres lámparas y la verdad que está fenomenal, entonces, pues dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con nuestros sistemas, a ver si nosotros, con el ramo home, pues podemos hacer algo de esto, ¿vale? con los nanotubos, con alguno de nuestros sistemas que tenemos. El ráfeno, que también lo, vamos, como os he dicho, trabajamos mucho con ello, no trabajamos tanto porque realmente para tener el ráfeno no es tan fácil, entonces, bueno, como decidimos buscar algo más fácil, o sea, porque el ráfeno lo tenemos que sintetizar, por forma práctica, lo hacemos tan un poquito como lo hacemos, entonces, tenemos que sintetizar el ráfeno, no tenemos tantas cantidades, pero los nanotubos, y los nanotubos, ¿cómo lo compramos? O parece un saber con esto, que lo tenemos aquí, a ver qué sucede. Entonces, bueno, estudié un poquito, estudiamos un poquito de ramas, de seres que no teníamos idea, y entonces, vi, pues bueno, vimos que era, pues eso, una mejora de la señal del rama, utilizando un material, ¿vale? Utilizando, pues, una superficie. Entonces, ¿qué era muy importante? Pues vimos que era muy importante la distancia, la molécula y la superficie. Vimos que era muy importante el tipo de molécula que utilizábamos, su tamaño, y el tipo de fuera. El tipo de superficie, porque hay miles, y además que hay diferentes aspectos, dependiendo si tienes metales, o si no tienes metales, o si no tienes metales, o si no tienes metales, en el interior. Y el tipo de interacción, ¿vale? Entonces, dijimos, bueno, vamos a jugar un poco, a ver qué vamos viendo. Entonces, bueno, cogimos nuestros nanofones, antes ya lo había enseñado, no sé si os acordáis, cuando se enseñaron las células, hemos visto el control de las positivas y las negativas, hemos visto que seguimos ese control, viendo el ramo, ¿vale? Esta era la señal, que se veía un poquito más fea, porque estaba en una célula, y no es tan fácil, pero esta era la señal que se veía de nuestro nanofón, ¿vale? Entonces ya sabemos del ramo, de nuestro nanofón, este es fácil de sacar. Ahora tenemos una molécula, ¿vale? Esa de dos patas que se utilizaban, vamos a utilizarla ahora, ¿qué pasa? Su ramo es bastante feo, y muy pequeño. Y hicimos, hicimos la interacción no covalente, la que habíamos hecho antes para nuestras moléculas, ¿vale? Y como uníamos nuestra molécula de dos patas, con nuestro nanofón, incrementábamos la interacción, lavábamos, nos quedábamos en nuestro sistema funcionalizado, pero no paramos. ¿Y qué sucede ahora? Pues que el ramo ha mejorado mucho. Si veis la diferencia es muy grande, pero además, más aún, porque es que nosotros ponemos más o menos la misma cantidad en el ramo de la molécula sola que de la molécula con el nanofón, y la proporción de molécula que hay en el sistema es muchísimo menos, y tenemos muchísima más señal. O sea, realmente fue un resultado muy sorprendente porque además hemos trabajado mucho con raman y sobre todo hemos hecho muchas cosas con nanotubos y nunca lo habíamos observado. Pero realmente es algo que la gente que estudia hacer pues realmente le llamó muchísima atención cuando contactábamos con gente que estudia este tipo de sistema. Entonces también dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con los nanotubos, aunque hasta ahora nunca lo hemos visto, pero vamos a ver. Como veis, esta es la señal de los nanotubos, es diferente a los nanofón, la señal de raman de los nanotubos. Esta es la de la colegre, a buscaría bastante mala. Y después del sistema prácticamente no se ve nada, se ve un pelín aquí, pero nada, porque estas son de los nanotubos de por sí. Entonces realmente con los nanotubos no vemos ese efecto. ¿Vale? Aquí, ¿qué pensamos? Pues una cosa que pensamos es que es muy importante, puedo hablar con bastante gente que sabe sobre esto, lees sobre ello, que es bastante importante la tensión que tiene la punta del nanofón. Si os acordáis, yo os dije que el nanofón, aparte que es la flor, lo más diferente que tienen los nanotubos es la punta. Aquí solo hay iságonos, y los nanofón hay iságonos y pentagonos. Luego, hay una gran tensión y eso hace que haya un mayor efecto, ¿vale? y que realmente se pueda ver ese efecto. ¿Vale? Coquimos más moléculas, fuimos viendo qué pasaba, ¿vale? Coquimos esta molécula reaparecida, coquimos nanofón, lo mezclamos, pero en este caso vimos que no, que no teníamos unas... Como ya os he dicho, hay muchísimos factores, hay factores de cómo está dispuesto, de hecho estamos haciendo muchos cálculos, muchas simulaciones para poder entender todo esto, ¿vale? Entonces, vimos que no, que aquí no tenemos ningún efecto, ¿vale? Dijimos, bueno, pues vamos a abrir otro tipo de interacción, porque también es importante, hicimos una interacción con una teletipolar, ¿vale? Hicimos una reacción y unimos aquí un teofeno, dos teofenos y tres teofenos y estudiamos el sistema. ¿Qué pasa ahora? Pues, bueno, lo caracterizamos, ¿vale? Vemos también la señal de ultravioleta que está muy bien, porque realmente los teofenos siempre es fácil, pero lo veíamos, con lo cual estaba muy bien, vimos el puente de hilo, también había una transmisión intercita, una transmisión clara entre los teofenos y el nano-hom y estudiamos su rama. A ver, ¿qué pasa? Ya se ha dicho que este es el rama de la molécula sola, este es el rama del nano-hom solo. Esto es cuando lo hacemos muy covalente, que no pasa nada. Y cuando lo hacemos covalente, ¿qué pasa? Pues que se aumenta mucho. Además, aquí el aumento es increíble. ¿Vale? Realmente, pues vemos que son prometedores. Si esto lo hemos hecho con otros sistemas con nanotubos, no lo vemos. ¿Qué sucede? Esta es la de los nanotubos y esta es la molécula después de unírsela con los nanotubos. Tenemos la misma interacción covalente y no lo tenemos. Pero cada vez vemos más claro que es muy importante esa tensión que tenemos en el tubo. Es muy importante esa punta. Hicimos, estamos viendo muchas simulaciones, pálculos y realmente ven lo mismo. Esta X es las señales que se pueden aumentar. Este es el simulado de un espectro de nanotubos y esta es después. Como veis, no hay ningún aumento tras la regularización en nanotubos. Pero también en simulaciones vemos que en nanofon sí que la hay. ¿Vale? Estamos todavía trabajando mucho en ellos con todos los resultados porque todavía no están terminados. Pero bueno, a mí me parece un campo muy chulo y la verdad que me gusta bastante aunque todavía no tenemos claro que realmente es así. Tenemos claro que después de analizar muchas veces necesitamos nanofon para tenerlo pero no tenemos claro qué tipo de molécula porque depende de qué utilizamos o qué tipo de interacción lo vemos y otras veces no lo vemos. Luego dijimos, bueno, está muy chulo, tenemos un aumento pero tenemos que funcionalizar de una manera o de otra. y qué pasa si yo tengo un film ¿vale? Esto yo creo que muchos de vosotros trabajáis más en cosas de film y eso mucho más que yo supo. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa si tenemos un film. Entonces dijimos, bueno, de manera un poco casera pusimos nuestro, pusimos nuestro aerógrafo ¿qué se llama? Aerógrafo. Y entonces pusimos una disolución de nanofon dispersamos ahí, ¿vale? y tenemos nuestras superficies donde hayamos dispersado nuestra superficie de nanofon y luego hayamos dispersado nuestras moléculas y vemos a ver qué pasa. ¿vale? Las superficies las caracterizamos, esto es un SEM, ¿vale? Me gusta un poco presentar los tipos que tenemos sobre todo porque realmente muchas veces no sabemos lo que hay en otro lado entonces porque según lo que hemos necesitado el instituto ahora realmente da mucho servicio y está bien que sepa y si realmente esto lo acabamos de adquirir en el último febre que se ha concedido y la verdad que nosotros estamos alucinando porque pues tenemos una parte de Piosen tenemos un EDX un EBSD ¿vale? y la verdad que nosotros nos ha venido súper bien tenerlo porque lo que más cerca teníamos para ver ahora lo que teníamos que teníamos que teníamos pero ahora el tener este aquí pues la verdad que más que una disfunción altísima se ve tan con metrófos y menos y de parte de STEM también o sea que está mucho y bueno caracterizamos nuestra superficie ¿vale? ahí donde veíamos nosotros hecho con nuestro arrobrajo los nanojones pues aquí lo veis estas bolitas son esas flores que os decía ¿vale? esto es como se ve de STEM se ve toda la superficie ¿vale? a mí es que todo lo de microcopia es súper chulo porque yo siempre veíamos negro y luego vas ahí y ves claramente que no es ahí un cuerpo sino que tienes algo chulo de vida bueno aquí es un poquito menos cantidad aquí veis las bolitas que son nuestras flores ¿vale? unas están unidas a otras y otras están más ricas como os he dicho el diámetro medio se dice que son 100 ánimos unas son 70 otras son 70 más o menos por ahí ¿vale? bueno y seguimos trabajando bueno pues vamos a ver qué pasa en nuestras superficies también buscamos un poco cómo eliminar la cantidad de material que poníamos porque claro comparamos cosas pero no podemos comparar porque realmente no podemos la misma cantidad entonces bueno la literatura ya gente que se había preocupado de diseñar un efecto en el que eliminaba la cantidad de material ¿vale? y entonces estudiamos este efecto y lo calculamos para nuestros sistemas entonces bueno una de las primeras que discutimos con las superficies fue unir este tipo de moléculas teníamos una señal horrible en rama prácticamente nada y cuando nosotros lo uníamos de manera agrocovalente pues teníamos una señal buena ¿y qué pasaba cuando lo uníamos le hacíamos nuestra fil? porque también tenemos una buena una buena señal ¿vale? también conseguimos ver señales características de nuestra moleta ¿vale? entonces los fil realmente también sirven y eso nos realmente nos ha gustado un montón porque claro el tener que hacer covalente y no covalente pues a veces te vale a veces no te vale pero el tener un fil y yo ahí el prayo mi molécula pues es maravilloso porque realmente te aumenta mucho la señal también lo único son talocianina en el artículo que se había dicho porque empezamos trabajando en esto utilizamos grafeno pero tenía que tener una single layer de grafeno una única capa para poder tener un aumento si no no lo tenía claro es muy difícil coger una capa ahí sola de grafeno es súper difícil la cantidad grande es muy difícil entonces la misma molécula la estudiamos ¿vale? y entonces ¿qué pasó? pues esta es la señal de nuestro nanojón esta de la molécula sola y esta es la molécula por un nanojón y como veis realmente el incremento en esta molécula es increíble realmente les da un tiempo importante también cómo es la molécula si es plana no es plana como se dispone entonces por eso estamos haciendo muchas simulaciones ahora a nivel teórico entonces bueno decimos vamos a comparar con la literatura vamos a ver la misma molécula para ver qué pasa ¿vale? en la literatura esta es la que decíamos por una única capa repito que quien no sepa de la fe no tener una única capa no tiene nada sencillo lo que ganaron el noble era con escota ahí y claro la producción de eso es pues no muy a nivel grande ¿vale? entonces bueno el efecto que tenían ellos con el con el octáculo que os he presentado antes es de 14 ¿vale? nosotros con nuestro film tenemos de 13 simplemente sprayando o sea pues lo compras lo esto lo sprayas pones tu molécula y ya tienes el pico prácticamente el mismo factor o sea realmente es un resultado muy bueno y cuando nosotros tenemos la normal valencia o cuando hay una interacción más importante entre los sistemas tenemos 10 órdenes mayor de magnitud o sea tenemos un aumento mucho mayor o sea que realmente es o sea es un sistema que realmente sirve y sirve para mejorar la señal rama ¿vale? bueno y ahora vamos a otro punto ya os he contado un montón de cosas que a mí me ha gustado mucho pero ahora también hemos diseñado el grafín 4.2 que ahora está súper de moda también nosotros hemos hecho el grafeno ¿vale? hemos cogido grafenos y nosotros pequeñitos pequeñitos a partir del grafito ¿vale? entonces bueno eso es lo que voy a contar ahora un poco nosotros teníamos un método que si alguien vino a la charla de estero nos lo contaría en el que diseñamos la síntesis del grafeno a escala grande a partir del grafito ¿qué hacíamos? metemos nuestro grafito con melamina lo metemos en un molino planetario que os enseñaré como es y obtenemos melamina con grafeno esa melamina por la base la podemos incluso eliminar y tener solo grafeno lo bueno de esto pues nosotros tenemos además entre 3 y 5 capas que está muy bien es que podemos producir mucho ¿vale? y el grafeno es de bastante buena calidad tiene muy poquito oxígeno y está muy poco oxidado por lo cual la verdad que el método está muy bien y de eso por esta razón estamos en la clase porque realmente producimos grafeno y el grafeno de bastante buena calidad pero dijimos bueno pues ya ¿qué más podemos hacer? tenemos el molino tenemos el grafito vamos a ver qué más pasa ¿qué pasa? si le echamos algo un poco más oxidante ¿vale? un oxidante al medio entonces le echamos el percarbonato sódico al medio ¿vale? y lo metemos en nuestro molino nuestro molino así es como trabaja ¿vale? este es un molino de bolas nosotros tenemos unos matrajes en el matraje como os he dicho antes metíamos bueno hicimos grafeno con el grafito con esta melamina y con el molino de bolas está ahí como veis ahí ¿vale? se van moviendo van las bolas ahí y entonces conseguimos tener grafeno pues ahora nosotros hemos metido nuestro grafito y nuestro percarbonato ¿vale? ¿y qué ha pasado? pues que hemos tenido grafito aquí te dice la imagen de esos grafinos si veis este esto es uno esto es otro además incluso se ve la separación entre las capas ¿vale? como venimos de grafito tenemos capas ¿vale? entonces tenemos sistemas que son de alrededor de 2 o 4 nanómetros ¿vale? y que además tienen varias capas ¿vale? varias capas juntas ¿y qué hago con ello? ¿vale? si los hemos utilizado ya habrá pues tienen unas propiedades muy buenas ¿por qué? porque emiten independientemente de la excitación ¿vale? tienen una emisión constante independiente de la excitación como veis que es un tridimensional en el que veis que independientemente de cuántos emitamos la emisión es la misma ¿vale? pues tiene unas propiedades que normalmente muchas veces a los grafenos no lo escucho que les pasa a los diferentes sistemas que se hacen porque hace muchos cuántos de grafeno pues que depende del tamaño se emiten de una manera o de otra depende del método de síntesis para nosotros no la verdad que siempre nos sale la misma emisión independiente de la excitación ¿vale? bueno los caracterizamos están este es el el ramán de nuestro grafito y este es el ramán de nuestros de nuestros cuándulos son bastante poco oxidados la verdad que comparado a la literatura tienen un precio de 0,6 no hay que es muchísimo mayor ¿vale? que se mide por la relación de estas bandas se mide el carbono 73 carbono 72 que tenemos ¿vale? entonces es bastante bajo y también tenemos unos 100ps que igual pues contince la cantidad de oxígeno que tenemos y realmente no es alta para el porque claro son sistemas muy pequeñitos que tienen muchos gordes son gordes muchos de ellos están con los híjanos pero que la relación comparada con lo que he explicado es bastante baja aquí veis estudiamos a ver que les pasa ¿vale? como los pueden utilizar ya los tenemos ya los tenemos utilizados para nosotros siempre buscamos ¿para qué lo queremos? ¿para qué lo utilizamos? entonces bueno sabemos los PH y vamos a ver si los utilizan como sensor de PH y si realmente sirve como sensor de PH podemos además revient o sea vuelve otra vez se cuenchea se vuelve otra vez por recedencia se cuenchea según vamos a ver el PH de ácido a básico de ácido a básico de ácido a básico ¿vale? luego sirve como sensores de PH pero ¿qué sucede? que nos damos cuenta que se cuenchea un cachito cogen y le echamos le echamos cationes y también se cuenchea le echamos cationes y empieza a cuenchearse le echamos mercurio le echamos nitio cuando vamos a entrar la concentración se cuenchea cada vez más cogemos agua de fumar y agua deslizada con agua deslizada tenemos esta emisión pero con agua de un bifo que tiene cationes pues baja la emisión ¿vale? entonces bueno pues el sistema de problemas que poco os les digo que se cuenchea con todo poco no sirve entonces además claro es un alma como yo os decía pues queremos decir bueno esa propiedad que tenemos esa propiedad de que independiente de la excitación esa propiedad cuántica que tenemos queremos pasarla algo que se pueda tocar algo que se pueda utilizar y además pues eso que sean tan poco selectivos pues tampoco nos gustaba entonces decimos bueno ¿qué podemos hacer con ellos? pues ya que los tenemos algo que tenemos que hacer entonces bueno seguimos también estudiando moléculas aromáticas y digo que igual pues con las moléculas aromáticas se puede decir ¿vale? nuestro racismo al mundo y decimos bueno pues como se ha dicho vamos a hacer algo con ellos vamos a meterlos en algo que podamos tocar en algo que realmente podamos utilizar ¿vale? porque nos por mucho que sean sensores y no los podemos llevar a ningún lado pues tampoco realmente nos sirven para mucho entonces decidimos meterlos en hidrogel que es otro campo en el que estamos ahora mismo trabajando mucho ¿vale? aquí veis un hidrogel ¿vale? es una estructura matrimolecular que advencia agua ¿vale? que tiene unos poros dentro ¿vale? que no cambia sus propiedades por la verdad de ese agua ¿vale? entonces está este cruzamiento tiene este cruzante ¿vale? y ahora os voy a enseñar como son realmente esto es cuando lo tocamos ¿vale? así como es los hidrogeles que hacemos nosotros son así muy blanditos ¿vale? tienen agua adentro entonces esto es un pedazo de hidrogel que lo cogemos ¿vale? ¿y qué podemos hacer poner? pues cuando le damos una mezcarla pues ¿qué conseguimos? conseguimos que se vaya ese agua y quedamos con algo pequeño ¿vale? ¿veis? podemos llegar a tener algo tan pequeño como eso tiene unas propiedades maravillosas porque realmente es que podemos tenerlo pequeño sin agua grande aumentarlo meterle cosas dentro de unos poros que el sem nada se enseña a él entonces es algo muy atractivo pero es algo macro entonces bueno es algo pues eso es algo macro ¿vale? entonces pues nos gusta nos gusta decir bueno vamos a tener algo toquemos ya siempre estamos con los poros estos y vamos a ver que hacemos con ello ¿vale? estos son los poros que tiene el sem ¿vale? esto es un sem donde vemos los poros de estos hidrogeles entonces bueno pues decidimos vamos a utilizar un hidrogel utilizamos estos estos monómenos y entonces utilizamos un hidrogel ¿vale? un hidrogel fundamentalmente cargado con cargas positivas eso es importante que tiene cargas positivas es importante entonces esta es la estructura del hidrogel ¿vale? y como veis tiene muchas cargas positivas ese es el aspecto de nuestro hidrogel como veis esto lo que os he enseñado ¿vale? esto es como se ve en sem y ahora les digo bueno pues vamos a meterle a este hidrogel nuestro quantum dot a lo que pasa este ya es el diseño que hicimos bueno que primera vez hemos sintetizado otro que era negativo y no se quedaba el quantum dot ni para atrás entonces decimos bueno vamos a ponerlo en un dispositivo a ver si así interaccionan y se quedan ¿vale? porque claro necesitamos que los coja y que cuando nosotros vamos metiendo y sacando cosas no se vayan entonces si no el sistema no se dio para nada entonces por eso diseñamos este positivo porque os he dicho que era importante que recordéis que es positivo entonces ¿qué hacemos? como ya os he dicho antes cuando nosotros queremos o con una descarga eléctrica o secándolo o leucilizándolo pues nuestro hidrogel que relaja además si lo leucilizamos que relaja se queda con los foros y tenemos un agua pequeñito ¿vale? y a esto pequeñito a este sistema le añadimos los quantum dot en agua y los coge y los mete dentro entonces ahora tenemos nuestro hidrogel con los quantum dot dentro entonces tenemos algo que podemos tocar algo que no nos podemos llevar donde queramos y vamos a ver qué pasa con esto ¿vale? y cuando queremos luego podemos volver a hacer otra vez pequeñito para que reciba más agua por ejemplo y que detente lo que queramos que sea agua bueno este es nuestro gel estudiamos la fluorescencia del gel no tenía fluorescencia ¿vale? y este le metemos nuestro quantum dot que como ya sabéis tiene fluorescencia fluorescencia además completamente constante ¿vale? y dependiente de la eficacia ¿y qué pasa al gel? porque es fluorescente ¿vale? mantiene la fluorescencia conseguimos que los 4 segundos al entrar dentro siguen siendo fluorescentes estudiamos esta fluorescencia y realmente es también independiente de la excitación la emisión es independiente de la ciencia ¿vale? y tenemos la misma fluorescencia que teníamos antes luego ahora tenemos un sistema macro que realmente tiene unas propiedades nada ¿vale? que teníamos antes y que además lo podemos tocar lo podemos ver donde queramos lo podemos hacer pequeños lo podemos tener como una pionecita y meterlo donde nos nos queramos para que coja agua y deteste ¿vale? pero vamos a ver qué pasa bueno aquí tenemos pues eso nuestro quantum dot y bajo la lámpara con segmentos fluorescentes ya habíamos dicho ¿qué pasaba con esto? pues nos ponchaba con todo con el pH con los cationes con las moléculas aromáticas ¿vale? pero vamos a ver qué pasa ahora cuando está en la estructura macro molécula aquí tenemos nuestra estructura con los quantum dot que sabemos que es fluorescente y vamos a ver qué le pasa vamos a ver qué pasa cuando tenemos cationes ¿qué pasa cuando tenemos variantes de pH qué pasa cuando tenemos moléculas bueno este es nuestro gel le ponemos agua ¿vale? agua deshabilizada ¿vale? ¿qué pasa? y sigue igual la fluorescencia de adenina no le pasa nada ¿vale? ¿qué pasa si le ponemos agua con cationes? pues vamos a ver le ponemos agua de adenina porque tiene cationes que ya sabíamos que los 412 perdían la fluorescencia con los cationes y sigue igual no le pasa nada luego a cuidad de 2 lo que cambia o sea ya conseguimos que nuestros quantum dot en esta molécula no se afecten por los cationes vamos a ver qué pasa con los otros sistemas antes estudiamos pH, cationes y moléculas más prácticas vamos a ver qué pasa con los demás cuando nosotros este es lo mismo ¿vale? estos los cationes ¿vale? cuando hicimos un estudio ya y prácticamente pues eso no es nada ¿vale? no se ve prácticamente no es no es un problema o sea no es ningún problema igual pH no le pasa nada ni con pH ni con cationes ¿vale? y vamos a ver con moléculas aromáticas nosotros tenemos nuestro sistema ¿vale? nuestra red con nuestro quantum dot centro y qué pasa con las moléculas aromáticas vamos a utilizar las mismas que utilizamos antes ¿vale? estas las hemos estudiado con los quantum dot y también se puede ser vamos a ver qué pasa ahora pues realmente hay un cuenche un cuenche y un cuenche importante con las moléculas aromáticas entonces algo ha cambiado antes nuestros quantum dot se poncheaban con los cationes y se poncheaban con el pH y también con las moléculas aromáticas ahora con el pH y con los cationes no y con las moléculas aromáticas sí pues está genial porque nosotros ¿qué podemos hacer? pues nosotros podemos además si nosotros ponemos una molécula aromática en agua de triunizada o en agua de trífono da igual el cuenche es el mismo luego no se afecta por los cationes porque está fenomenal mi piedra me la puedo llevar donde yo quiera meterla y independientemente si tiene cationes o no va a detectar las moléculas aromáticas si muchas veces busca tener detectores de moléculas que sean contaminantes las moléculas aromáticas que son contaminantes en el agua bueno aquí os he visto en un vídeo que ha hecho el estudiante que ha hecho este parece un poco lo de según Ricardo como lo de los que van sacando las cartas y todo eso pero bueno lo que quiero un poco que veáis como se tocan es una maravilla de materiales a nosotros nos están encantando porque realmente los podemos tocar sacar meter y hacer lo que queramos con ellos entonces vosotros veis las piedrecitas que tienen una vez que ha hecho los feles ¿vale? entonces ahí tenéis los los aerogeles ¿vale? ahora mismo los aerogeles con los cuantudos si cuantudos no son fluorescentes pero ahora veis la fluorescencia esos son nuestros aerogeles y los ilizados pequeñitos con los cuantudos dentro y veis la fluorescencia se ve fenomenal ¿vale? entonces ahora lo que va a hacer es que los va a meter en el agua ¿vale? el agua con moléculas aromáticas y el agua con las moléculas aromáticas y vamos a ver qué pasa con esos sistemas eso es el agua simplemente el tapote ¿vale? agua con frucaciones lo va a meter ahí y entonces ahora vamos a ver qué pasa pero sobre todo eso porque salga es una idea de cómo son de manejables que nosotros teníamos una propiedad es muy chula en una cincuenta y dos pero no podemos llevar a ningún lado no podemos meter en el agua y qué vamos a hacer con ello en cambio aquí sí así yo cojo mi piedrecilla me la meto en el bolsillo voy al agua donde quiera y veo con una lámpara y ya lo veo entonces bueno la han metido el agua con la molécula el agua es una molécula ¿vale? y ahora vamos a ver qué pasa no sé si os recibí eficientemente que entro en el vídeo ahora lo veis pero bueno la persona se veía entonces eso sobre todo que os hagáis la idea pues eso de de cómo hemos pasado de algo nano a algo realmente macro pero eso era el título de la charla porque aparte que os voy a contar todo lo que haya pasado nano bueno una parte de lo que hemos hecho en nuestro laboratorio pues algo que lo que estamos intentando utilizar esas propiedades ¿vale? ahora véis que se ve ya que ha cogido todo el agua que le había echado ella ahora que se ha hecho grande lo veis que ahora es grande pero que se vuelve a ser pequeño en cuanto a lo que le lo frilicemos ¿vale? y lo pone debajo de la lámpara uno tiene la molécula aromática y otro no lo tenía y los dos son aguas del pijo ¿vale? no se las explique suficientemente bien si lo veis este es el que he cuencheado y este es el que no ha cuencheado luego o sea simplemente yo cojo mi piedra me la llevo la meto en un agua que tiene moléculas aromáticas pues con una lámpara veo que se cuenchea y del otro no ¿vale? luego es un sistema realmente útil bueno pues como conclusiones un poco deciros eso que tenemos una estructura en esta parte porque tenemos una estructura de hidrogel ¿vale? de hidrogel que hemos metido en cuacundo para tener la propiedad de su cuacundo entonces lo utilizamos ¿vale? eso lo que simula es que le utilizamos este sistema tenemos una pietecita pequeña como lo que habéis visto en el vídeo le metemos un agua del bifo con catio y le enseñamos nada sigue teniendo su fluorescencia y si lo metemos en el agua del bifo sin con moléculas neomáticas se cuenchea ¿vale? se cuenchea completamente su fluorescencia y de las otras partes la otra parte anterior pues contamos un poco eso que los nanopons de carbono son plataformas bastante versables y que dependiendo de cómo la funcionalice yo la puedo explicar para una cosa o para la otra ¿vale? lo importante es diseñar estrategias buenas de síntesis y de modificación ¿vale? entonces bueno las hemos utilizado como vehículo de materiales eléctricos las hemos modificado doblemente para crear un vehículo pero selectivo ¿vale? la hemos adicionado en células solares y hemos visto que mejoraba la eficiencia y también las hemos utilizado como superficies aunque todavía no es que ha hecho trabajo pero parece bastante prometedor esto ya tenemos que analizar por qué y cómo pero realmente son muy prometedoras y bueno dar las gracias a todo el grupo evidentemente les trabajo de todo el grupo y a vosotros por vuestra atención gracias 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 Muy bien, muy bien, muy bien, pues, voy a irse a preguntar, ¿cómo queréis? Todos a la vez vamos a preguntar, ¿no? ¿Voy a irse a preguntar? Me gustan mucho, ¿no? Tenía muchas preguntas, pero bueno, voy a hacer sobre la misma parte. Y como si luego te veo... Si, si, ¿no? ¿Quieren? Los cuantos, los que hacéis, los hacéis todos en el mismo color? ¿Tienen progresencias? ¿Podría ir a ver la progresencia igual que se le varía a los cuantitos, los conductores o con el tamaño? En la literatura, normalmente la gente, dependiendo del tamaño que tiene, realmente lo varía, la progresencia consiguió variarla. Y tiene además que hubo hacen separaciones y tienen diferentes... Por eso hasta ahora siempre obtenemos la misma emisión. Ahora sí que estamos jugando polines para cambiar la emisión y también para aumentar el rendimiento cuántico, porque aunque no sirve, queremos aumentarlo finalizándolo. Pero la verdad que nosotros con el tamaño, la verdad que con el polinesio, al final siempre tenemos un tamaño muy homogéneo. Tiene un tamaño muy homogéneo. Entonces, no hemos variado su progresencia porque realmente hasta las sensaciones tenemos con nosotros todos estos y la misma. La literatura estacional, dependiendo del tamaño, va relacionada con la emisión. Pero entonces ahora sí que estamos jugando con la progresización y queremos coparlos con nitrógeno, porque ahí sí que pueden variar, luego aumentar los rendimientos cuantos. Pero la verdad que ahora mismo con el tamaño no lo hemos variado. Y otra, ¿para la solubilidad no tenéis problemas en agua? Porque eso no deja de ser casi un... La verdad que no. O sea, ni los... Estos dos estructuras que he presentado yo aquí son las más solubles que tenemos en agua. Luego cuando trabajamos con grafeno y eso hemos conseguido tener solubilidad en agua, pero es baja. Aquí la verdad es que no es... Hombre, no es imposoluble, pero la verdad es que son bastante solubles. Esto porque son bastante pequeños. Y al igual que le falta pasar una con de carbono, ambos las estructuras de carbono por las que he trabajado son más solubles en agua. Y de hecho con las que no estamos haciendo cosas a nivel biológico porque son las más solubles en agua. Y cuando las metéis en el hidrogel, ¿cuánto tarda en hincharse? Es decir, si lo pones en agua, ¿cuánto tarda eso en...? Bueno, esto que se va a dejar 24 horas para que se coja bien, se estabilice y todo eso. Dependiendo del hidrogel, los solubles cambian un montón. Es una cosa que estudiamos. Dependiendo del tipo de hidrogel que tenemos, hay unos que cogen muy rápido y otros que tardan más en coger. Unos que cogen más, otros que cogen menos. Pero lo normal es que estemos como 24 horas, lo hacemos para que se estabilice bien, entre todo bien, se realice todo bien y eso. Pero dependiendo de, hay unos de una hora que ya están bastante hinchados y otros pues necesitan a lo mejor 12 horas en hincharse. Dependiendo mucho del tipo. Pero ahí sí que la verdad que está muy chulo porque podemos modificar un montón cómo queremos el hidrogel dependiendo de los recursos que utilicemos. Y de hecho por los variamos, por lo más fenomenal, el sen como aumenta no disminuye y así la capacidad de suelir varía también con esto. Ahí podemos jugar un montón con ella dependiendo de más. Tenemos un montón de gente que va haciendo escrituras y dependiendo de qué queremos lo modificamos. Entonces estos hidrogeles no son como el sol-gel, porque nosotros aquí trabajamos con el método sol-gel. Pero yo no veo que sean tan así movidos cuando se... Entonces no sé si... Pero ¿qué tipo de interacción tenéis con el sol-gel? ¿Tenéis no covalente o tenéis también covalente? No covalente. No covalente. Claro. El problema de todo lo que yo veo no covalente es que normalmente no son tantos. De hecho, muchas aplicaciones que ponen no covalentes los ponen un día al lado a la vuelta y normalmente no los ponen tocándolos y eso porque... Y claro, estos son sistemas que han dicho ese ejercitamiento covalente. Todos son muchísimo más estables. Entonces se pueden sacar, tocar, poner, quitar. Y esa es la diferencia de una de las que nosotros vemos con los sistemas que tenemos. ¿Para qué sustrata? ¿Se puede ver, vamos, trabajar con ellos? ¿Tenían como colores como un álbum fílico? Depende de cuál es el estado, pero sí, sí, eso no se puede perfectamente, sí, sí, dependiendo de cuál y qué debemos... Ya te pedí llegar a decir... Ay, tomad, no me vaya. Dime. Ahora mismo, ¿se ha aplicado solo a compuesto a la ráquita? ¿El qué? ¿A la dirección de compuesto a la ráquita? Sí. Ahora mismo solo hemos visto que con camiones y pH no varía lo que teníamos nosotros en el caso. Lo que teníamos que convencidos es que, como ya los contundos están interaccionando, no covalentemente con el sistema, por eso los contundos son negativos y el sistema es positivo, pues ya esas cargas están estabilizadas y por eso no varían cuando le ponen cargas. Solo varía cuando puedes tener una interacción pipi. Entonces realmente puedes solo en juego tener una interacción pipi. Cuando no, cuando está estabilizados los contundos con la estructura sería realmente... como este sistema, porque todos los contundos están estabilizados con la estructura, con lo cual solo está libre lo que es la posibilidad de una interacción pipi. Realmente el coencho lo vemos con moléculas que pueden estar libre. Vale. Y por eso se hicieron los trabajos. Claro. Por eso decimos. Y también porque hay mucha búsqueda de detección de sistemas aromáticos y contaminantes en agua. O sea, por tener una aplicación real en el que realmente quieran, que sirven para algo y a lo discutir. Pero necesitamos eso. Lo que hemos comprobado, necesitamos... O sea, lo hecho es que lo vamos a tener siempre que sea de interacción pipi. O sea, con una distra estática, como nos pasaba en los cuatro mundos solos, que sí que secuencheaba con las distra estáticas, ahora no, porque ya está instalado con el trabajo. ¿Y algún otro ejemplo de compuesto que sea interesante o aplicación de deteos que se vaya a ocurrir? Con este sistema, pues nosotros queremos seguir utilizando otro tipo de... Queremos además aumentar la sensibilidad. Todavía sensibilidad no es suficientemente alta. Entonces, queremos meter más sistemas y aumentar la sensibilidad y pasar a otro tipo de moléculas. Pero sobre todo hay muchas... También se ha presentado una cosa de detección de metales. Por otro tipo, diálogo con cuatro mundos y no solo con los geles. Tenemos también alguna de esta detección de metales, por ejemplo, hierro y hierro 2, que hay mucho, también mucha necesidad de poder diferenciar ambos. También tenemos aplicaciones de geles que en sí son florecentes solos y pueden detectar... Por si en el caso no, si yo por aquí no. Exactamente, sí. Otro tipo de geles. En vivo. En vivo. Por eso en nanojón no. Hemos hecho todo en vitro y luego con nanotubos yo hice alguna cosa en vivo, con ratas. Porque en el postdoc que hice mucho de todo esto, con nanotubos hicimos algunas cosas en ratas. De hecho, además le hicieron un tumor a la rata y ahí le iban. Y realmente, por ejemplo, veían que ese tumor iba distribuyendo. Con nanotubos. Con nanotubos yo creo que no hemos hecho nada, ¿no? Con nanotubos sí que hemos visto. Eso es lo que le crecía el tumor a la rata y ahí le iban inyectando. Pero pasa que el problema que en vivo es bastante complicado porque tienes que conseguir donde te dejen mis permisos... Entonces todo lo que pasa en vivo quizás es complicado. Aquí te entiendo. Claro. ¿Más preguntas? Capus. Sí, realmente, bueno, como he hecho el tema de en vivo, realmente tenéis unos nanotubos que miren de base ya 100 nanotubos que has puesto cuando lo que vas generando. De hecho, con la aplicación después te has dicho que internalizas esto de la propia célula. Entonces, el tamaño, no sé, las pruebas que habéis hecho en vivo. Pero, ¿cómo funciona? Pues mira, con nanotubos, pues es, como yo hice, o sea, como yo les he conocido muchísimo, ahí tenemos incluso imágenes de los nanotubos que pueden llegar hasta de diámetro, son bastante más finos, pero pueden ser los retelados en un grupo de forma en cláster. Tenemos imágenes en las que realmente vemos incluso qué pasa por la pared, ¿vale? Cómo va pasando, y tenemos hasta la imagen. Si se pone como un este, pasa aquí. Aquí lo que creemos es que realmente la película esta desipuliza en nanopom, parece ser. Pero no tenemos tan tan estudiado como nanotubos, es algo que todavía está más. Pero nanotubos sí que tenemos incluso eso. Imágenes de cómo se pone como si fuera una aguja y va pasando realmente por los espacios. Aquí lo que se cree, lo que parece ser interesante, es que lo que hace es que lo... Exactamente. Exactamente. Es lo que más. Pero sí que se ve que pasa. Además, tenemos bastantes estudios y lo vemos dentro perfectamente. O sea, por ramas, por nitroscopía, por focal, lo vemos. Incluso con grafeno, ahora, como en el parte de trabajo que estamos en la Plasic, es de toxicidad y, pues, y, pues, estamos trabajando ahora y tenemos un chico que está haciendo medicina. Incluso con el grafeno, que los grafenos también, los más pequeños, los mínimos 100 anómetros tienen. Y también entran dentro de las células. Lo vemos, hemos estudiado incluso con... Metabológica y todo, y se ve cómo entra y luego se ve cómo lo procesan y los metabólicos que se tienen. Pero sí, incluso con el tamaño, incluso con marca, que el grafeno es más grande, también se ha visto que está dentro. Lo que no sé, lo que no está claro es que, por ejemplo, pase a mí. O sea, que pasa este, pero que pase... Y además, si subiera exactamente en qué partes está, es lo que ahora mismo está intentando estudiar. Ver en qué partes exactamente pasa de su célula. Pero voy a hacerlo un largo. Pues están ganando, ¿eh? Que del lado de la derecha está ganando la derecha. Me falta... Muy bien, ya quería... Sería así, tú tienes una distribución con un conjunto dramático, con el G. ¿Cuánto tiempo tardaría en darte la respuesta de si tiene algún superdetector, algún compuesto? Y también si es reutilizable todas las peces que tú quieras, si lavas, si puedes ponerla sin perder sensibilidad. Pues tiempo depende mucho de la pregunta que ha hecho Reyes. ¿Cuánto tiempo tardaría en cogerlo? Evidentemente, como normalmente ponemos poquita cantidad, eso lo coge enseguida. Entonces, eso... O sea, a lo mejor en un par de horas puedes coger perfectamente. Pero depende del gel que tengas y cuánto tiempo tardaría en cogerlo. En cuanto a la coger, la respuesta es inmediata. O sea, cuando la molécula empieza a meterse dentro, empieza a cochear, la respuesta es inmediata. Lo único es el tiempo que tarda en cogerlo. Y eso depende, eso, del tipo de gel. O sea, tienes unos gel que lo cogen muy rápido, muy rápido, y otros que tardan más tiempo. Pero vamos, en un par de horas lo puedes haber cogido perfectamente. Lo que le ponemos para la cocción, lo que le pongas un poquito, ya lo ves perfectamente. Y la otra pregunta era... ¿Ha sido reutilizable? Sí, totalmente. De hecho, nosotros a lo que... O sea, una vez que lo... O sea, que lo utilizas... Bueno, no, te miento, no. Reutilizable depende. O sea, depende, es una de las cosas que tenemos que seguir. Porque nosotros a lo que sí que podemos es aumentar luego otra vez la cantidad. O sea, si tú ya has cocheado todo, depende de cuánta molécula tengas y cuánto dos tengas. Entonces, tú lo que puedes hacer luego es volver a meter otra vez molécula. El gel son reutilizables totalmente. Eso no hay ningún problema. Cuando los hinchas y deshichas todas las veces que te dé la gana. Los secas, los vuelves a hinchar, los vuelves a coger. Eso, mil veces. El único problema es que si tú ya has metido un gran ojo... O sea, los grafín guantundot han entrado la molécula y han cocheado toda la fluorescencia. Tendrías que volver a meter grafín guantundot para volver a meter molécula. Pero lo que es sencillo en el gel es utilizarle cada vez como quieras. Pero si ya has perdido la propiedad fluorescente, tienes que volver a meter grafín guantundot y ya utilizar su propiedad. Es muy buena pregunta. ¿Puedo preguntar para llegar al lado derecho? No quiero preguntar lo que era otra pregunta más tío que las anteriores. Pero yo lo que es que pensamos es meterle estas cosas a los bichos. En el sentido de, claro, una vez que uno ha puesto la billete, es una norma, ya han visualizado el fármaco, lo han liberado. ¿Cómo luego el organismo se desprende o elimina o procesa estas cosas? Pensando en tratamientos prolongados, por cáncer, por enfermedades? Pues mira, igual que con lo otro, lo que más que hemos estudiado en ambos casos es nanotubos y grafeno. Grafeno nos han utilizado muchísimo. Estudian muchísimo porque, como he dicho, estamos en el paquete de trabajo de osteosicidad y todo este tipo de cosas. Entonces ahí estamos estudiando y de hecho se lo ponen en células o incluso van a pasar a nivel biológico y estamos estudiando en teoría cómo lo metabolizan e incluso los metabolitos que realmente utilizan. Con nanotubos se había hecho algún estudio, se ha visto que realmente, yo por ejemplo, llegué a hacer, tuve que producir miles de gramos, que era horroroso, de nanotubos y se los metieron a los cerdos y se veía que realmente luego los eliminaban, los hicieron en un griego o algo que tenías que podían hacer, hicieron algo de eso. Con nanotubos hemos hecho un poco menos, pero creo que con nanotubos y con grafeno sí que se ha hecho bastante y parece que se elimina bastante bien. Pero todo depende, para mí el hándicap de todo tipo nanomateriales a nivel biológico es que cada nanomaterial depende de cómo se produce, cómo se modifica y el tamaño que tiene. Entonces es muy difícil generalizar nada, porque el grafeno que yo hago es totalmente diferente del que hace óleo. Y entonces como lo modifiques va a variar un montón, entonces además es muy importante que modifiques de manera que sea suficientemente soluble. Entonces yo creo que si hubiese algo suficientemente soluble al final se va a eliminar y eso es lo que parece por todos los estudios que hemos hecho. Pero el problema mayor para mí de los nanomateriales es ese, que todavía no es suficientemente establecido la síntesis, las modificaciones, qué solvida tienes que tener. Entonces va a variar tantísimo que generalizar es muy difícil de decir. Es como se va a eliminar. Pero es una cosa en la que se está trabajando mucho, sobre todo con el grafeno, porque como en principio parece que es el material del futuro, pues es de lo que más se está trabajando. Y de hecho en las bases se está gastando mucho dinero en eso, en ver cómo se elimina todos los temas que ahora mismo se está mucho. Se ha hecho mucho en vitro y se está intentando hacer en vivo y ver realmente cómo se elimina. Y ahí hemos visto que los pequeñitos se elimina más detenido. Cuanto más grande es, empezamos por los problemas. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarte, relacionado con lo mismo, ¿qué ventajas tiene eso de la de un partido frente a la otra? O sea, está de, a lo mejor, entre otras muchas que se están utilizando en la virtualización de la otra. ¿Por qué apuesta el tiempo de esa frente a la otra? Pues una pregunta muy difícil, o sea. Realmente a mí esto me parece muy atractiva, por ejemplo, la facilidad de modificarlas. O sea, porque hay otras que depende de tu equipo tengas, pues puedes modificarlas más o menos la gran cantidad de superficie que tienes. O sea, que realmente tienes mucho sistema para modificar. Entonces eso me parece interesante. Al final también es el carbono, y el carbono al final pues es, a mí me parece más atractivo que un metal, por ejemplo, a meterlo en un cuerpo. Pero, por esos puntos de vista me parece muy interesante, me parece más interesante. La parte que me parece complicada, por la que he dicho, que realmente creo que se tiene que trabajar mucho para realmente homogeneizar todo, y que realmente consiga siempre tener lo mismo, y cuando lo ves utilizar, que es uno de los hándicas a nivel de lógico, que la gente necesita, o sea, tiene que estar muy reproducible, muy todo, bajado todos los controles, siempre el mismo, y todavía es lo que tenemos que trabajar. Pero a mí me parecen muy atractivas por eso, porque te dan muchísimo juego a la hora de modificar y funcionalizar. Son baratas, en general, que depende, pero a cada vez son más baratas, porque sean muy caras, pero a ellos no ya son más baratas. Entonces eso, a mí los metales, por ejemplo, me parecen complicados meterlos en el cuerpo, por ejemplo. Y esto, pues al final, pues al final el carbono en el siguiente tamaño, pues al final se degrada y se puede eliminar bien. Pero eso me parece atractiva. Pero me parece, o sea, reconozco que a Alejandria me parece que tenemos que trabajar en establecer otro con lo que digan qué tipo tienes que utilizar, cuál es el nuevo tipo de seguridad tienes que tener, qué tipo de comunicación. ¿Alguna curiosidad más? ¿Alguna pregunta? Yo sé que tengo una en cuanto a los monoforos o los comunicadores, mí es coherentemente el farro. Y la liberación del farro, ¿la medisteis a algún punto? La liberación del, o sea, lo que estudiábamos era que realmente parecía que, o sea, que realmente aceptaba que mataba, o sea, que sí que mataba a la célula que nosotros queríamos. Realmente, ¿cómo se libera? Ese es uno de los, creo que es un problema en general. Aunque, de hecho, tuvimos una charla de una chica en Madrid, que era uno de los mayores trabajos, teniendo todos los vehículos, ver cómo se trabaja. En teoría nosotros queríamos tener esteles, porque parece que hay ciertas estimas que los pueden romper, y también algunos sistemas que dependiendo del pH puedan también... Pero exactamente cómo se libera, lo que sí que veíamos es que la célula moría en aquella que iba. Realmente a las que iba, las luego terminaban muriendo más que las que no había, si se comparaban en el mismo tiempo con las que no había. Pero la liberación, creo que es uno de los problemas que hay, pero nos preocupábamos en algunos casos por más de esos esteles, porque hay estas enzimas que pueden romper los esteles. Y también se trabaja un poco con el pH, lo que pasa es que lo último que yo he leído más, hay tan pequeña variación de pH dentro de la célula que es muy difícil que por pH libres. Entonces, hay que buscar ciertos enlaces que luego se puedan romper dentro de la célula. Muy bien. Yo tengo una pregunta, o al hilo de esta y o al hilo de lo que tú estás diciendo, de lo de la funcionalización. Al final, ¿cómo controlas la funcionalización? Porque si estás salvando los materiales, lo difícil es que son optimizados, pero ¿cómo aseguras al final esa funcionalización? Porque tenemos ahí una estructura roseta, que puede ser más o menos bonita. Dices que si queda por aquí el cartoon queda muy chulo, pero luego, ¿cómo eres capaz de saber cuándo tienes allí de funcionalización? Pues la verdad es que cuando empezamos, pues realmente era como una extra negra. Pero ahora la verdad es que ya tenemos muchísimas técnicas. Ya realmente, o sea, al final es un... Yo, por ejemplo, lo que más me costó de cambiar de orgánica simple a los materiales era que yo en orgánica terminaba en moléculas, que iba resonancia, veía perfectamente todos mis picos y decía, tengo mi molécula y ya está. Y hasta que no la tenía pura, pura, de 4,700 con una, pues no me quedaba contenta. Pero, y aquí no hay una técnica que te diga, lo tienes todo seguro, pero al final ya tenemos un compromiso de muchas, que te dejan al final saber cuánto hay. Entonces tenemos, ahora una vez este rombo radiométrico que te dice el grado de cociencia que tienes, porque como la infraestructura es estable, tú vas perdiendo y puedes calcularlo. Luego, por ejemplo, le metemos a una nanopartícula, pues lo que hacemos es quemar todo y deshacer una nanopartícula, con lo cual podemos relacionar cuántas nanopartículas había, porque una nanopartícula por cada vez primero sabe cuántas moléculas teníamos. Las que tenemos nanopartículas en DEN, en SEM, podemos ver exactamente las nanopartículas que tenemos. Luego, por ejemplo, en los ultravioletas veíamos que teníamos una variación, o sea, un nuevo movimiento, con lo cual realmente hay una interacción. Hay moléculas que también por ultravioleta podemos hacer una prestación incalibrada y podemos determinar cuánto tenemos. Entonces, al final, con todo ese grupo, ahora mismo, yo ya sí me veo bastante segura para decir cuántas moléculas tengo y más o menos en qué disposición las tengo. Hace, cuando yo empecé con esto, realmente es verdad que era una caja negra. Y Raman también se ha ayudado un montón, porque, por ejemplo, cuando tenemos covalente, hay una banda que aumenta dependiendo del carbono SP3 que tengas. Cuanto más funcionalización tienes, más carbono SP3, porque la lámina es SP2. Entonces, cuanto más aumenta, pues más funcionalización hemos hecho. Con lo cual, nos ayuda también a decir cuántos funcionalizados ha molido. Entonces, al final, con todas esas técnicas, ahora mismo, ya sí que tenemos estrategia para saber en qué órdenes estamos y en qué funciones tenemos. Nunca hay como tener una molécula orgánica soluble total, tu RML y ya está. Pero con estas cosas hemos hecho un RML y hemos llegado a ver algunas cosas. Ahora ya esto se está avanzando de una manera increíble. También, por ejemplo, el S que os he enseñado, tiene para detección de X y, por ejemplo, si tienes, podemos ir viendo dónde están. También andamos al elemento de carácter elemental. Tenemos también las composiciones que tenemos. Le ponemos a un postillo, le decimos si los tenemos o no los tenemos. Ahora ya sí que tenemos mucho tiempo para hacer al principio. La verdad es que tengo un huevo negro, le he cambiado algo y... Y no, no lo crea. Total. Muy bien. Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias por haberlo. Aplausos.